Y pasamos ahora a hablar de educación y sabemos que los CFP de nuestra localidad están durante todo el año realizando actividades educativas para la comunidad. El CFP número 11, ubicado allí frente a la Plaza Don Bosco, para que sea más fácil para usted ubicarlo, invita a todos aquellos interesados a inscribirse en el curso de serigrafía que va a comenzar a dictarse a partir del 1 de junio en horarios de 18.30 a 21.30 horas y tiene una duración de 6 meses. Así que aquellos interesados que tengan ganas de capacitarse en este rubro tienen tiempo hasta el día viernes para ir a inscribirse en el mismo horario. Dialogamos con la directora, esto nos decía. Estamos con la directora del CFP número 11, Mercedes, buenos días, cómo le va, gracias por atendernos. Y bueno, ya dentro de todo lo que tienen previsto para este año están las inscripciones abiertas ya para el curso de serigrafía, ¿no? Sí, es un curso que en realidad tendría que haber dado inicio a principio de año, pero bueno, porque todavía no teníamos el docente, no dio a principio de año. Así que bueno, se inicia ahora en el mes de junio, el 1 de junio. Están abiertas las inscripciones. Es en el horario de la tarde, 18.30 a 21.30. Y bueno, es un curso de esta modalidad, va a tener tres veces por semana. Y bueno, tenemos el taller de serigrafía, que bueno, con mucho esfuerzo se pudo terminar. Así que bueno, estamos en este periodo de inscripción. Y el curso tiene que ver, más allá de que todos sabemos lo que es la serigrafía, pero tiene que ver con el estampado en telas. Sí, en este momento es en tela, en indumentaria, en todo lo que es remeras, buzos. Hay distintas técnicas porque también tenemos serigrafía sobre metales, sobre porcelana. Y en este momento es sobre tela, sobre indumentaria. Tenemos, bueno, gracias a proyectos que se han presentado desde la escuela al Ministerio de Trabajo, a INET, tenemos los insumos, que son bastantes pinturas, solventes. Tenemos las máquinas también. Así que bueno, con mucho esfuerzo, la docente que estaba antes junto, en este momento no está. Y tenemos otra docente, pero tenemos toda la indumentaria, las maquinarias para dar inicio al curso. Buenísimo. O sea que ya cuentan con todo. Sí, contamos con todo. Porque bueno, es un curso que es especial porque lleva técnicas de chablones, chablones, hay una máquina que se llama la calecita. Bueno, todas esas cosas ya las tenemos. Y bueno, la municipalidad el año pasado nos armó el aula. Así que, bueno, ahí ya tenemos el aula. ¿Se requiere de un lugar específico para...? Exacto, no es un curso que se puede dar en cualquier lugar, porque tenemos que tener agua, tenemos que tener un lugar donde tirar todas las tinturas, tenemos que tener un lugar oscuro para revelar. Así que, tenemos que tener mesas especiales donde dejemos las prendas. Por eso no es un aula cualquiera, tiene que ser un aula armada como laboratorio. ¿Y qué duración tiene el curso? Bueno, ahora empezando en junio es hasta diciembre del 2000, o sea, de este año. Y el año que viene tenemos la iniciativa de dar serigrafía, pero sobre otros materiales, no sobre tela. Seguir trabajando. ¿Y de la continuidad? Exacto, sí, pero sobre otros materiales, porque bueno, esto fue inicial sobre tela. Entonces las clases van a ser tres veces a la semana. Exacto, lunes, miércoles y viernes de 18 y 30 a 21 y 30. Así que, bueno, invito a la comunidad para que se venga a inscribirse, a consultar. La profesora es Valeria París, así que está la noche. Así que, bueno, pregunten por ella o por alguien que los atienda acá en la tarde, que generalmente están los otros profesores también, así que, bueno, están para anotar. ¿Y tienen estos días que quedan, tres, cuatro días, para venir a inscribirse en el mismo horario? Exacto, en el mismo horario, sí, a 18 y 30, 21 y 30. También pueden venir en el resto del día, pero bueno, la profesora está en ese horario como para hacer las consultas de qué van a necesitar, cómo van a empezar, así que, bueno. Y después está la primera jornada que tiene que ver con tener en cuenta más o menos de qué se va a tratar el curso. Sí, el primer día, exactamente, tienen una orientación para explicar, bueno, los materiales, los insumos, cuál va a ser el perfil del egresado, así que, bueno. ¿Es obligatoria la presencia ese día? No es obligatoria, pero es un pantallazo de todo lo que va a ser el curso, porque hay mucha gente que se anota y no sabe de qué es, para qué es, qué insumos van a usar, entonces, bueno, es importante venir el primer día como para, ¿cómo se llama?, informarse de todo lo que va a ser el curso, pero bueno, no es obligatorio después. Es importante. Exacto, exacto. Bueno, que va a ser el primero de junio a las 18.30. Exacto, sí. Después, bueno, tenemos varios eventos también que la escuela va a seguir haciendo durante el mes de junio también. ¿Que consisten en qué? Tenemos, sí, mira, tenemos el 22 de junio, se va a hacer una muestra histórica en el museo histórico, sabemos que el CFP-11 antes era el ex cepao número 4, así que ahora tiene ya 43 años, es uno de los primeros cepaos que hubo en Zapala. Así que, bueno, la iniciativa del curso de auxiliar guía de turismo, tuvo la iniciativa de armar una muestra con todas las cosas que tiene el cepao, fotos y algunas máquinas, así que, bueno, se va a hacer una apertura y también, bueno, festejando lo que es el cumpleaños de la escuela. Después tenemos para el 13 una cena literaria, donde, bueno, se va a hacer una comida en siete pasos con el chef Martín Mosqueira y el curso de mozos y el curso de organización de eventos. Así que eso se va a llevar a cabo en Fortabat. Los primeros días de junio van a estar en venta las tarjetas, así que, bueno, es para ir a pasar un momento, comer, bueno, va a estar el servicio de vinos y, bueno, también compartir... ¿Va a ser similar a la disgustación de vino que hubo anteriormente? Exacto, va a ser similar, sí. Así que, bueno, ese también es otro evento que se viene ahora en junio y vamos a cerrar todo el cierre de talleres y todo el cierre de cursos el 3 de julio en el Salón Chachil con una feria que se llama Llamadas y nosotros el año pasado la denominamos Feria de la Amistad y este año también Feria de la Amistad. Como la feria de Navidad, más o menos. Sí, pero bueno, esa es una mega fiesta. Esta es mucho más chiquita como para hacer un cierre en el invierno nada más. Así que... Buenísimo. Bueno, un mes de junio bastante completito, con la agenda bastante completa, así que... y además que hacen partícipe a la comunidad. Exacto, hacemos partícipe a la comunidad, que bueno, que es la esencia del centro, porque realmente los que hacen la escuela son dos docentes y los alumnos, así que es el objetivo de capacitar, así que por eso lo más importante es la comunidad. Una nueva alternativa entonces para aquellos que tienen ganas de capacitarse, tienen tiempo hasta el viernes, como decíamos anteriormente, para ir a inscribirse en el CFP número 11, para realizar este curso de serigrafía. Nos vamos a una segunda y última pausa. Volvemos enseguida con los datos del tiempo y también el segmento de más noticias.